¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hablo en serio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La esquina de la chica Yo crecí una menina ¡Ya! Todos murieron Todos murieron Todos murieron Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Los! ¡Meno! ¡Nos! 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 Tranquila, mano Ya tenés liberado de los fantasmas Que podia contar ¡Están aquí! Yo me demore mucho de ser cantada. Eso sí. Tranquila. Ya te has liberado tus contados. No solo por hoy el amor. Yo estoy sintiando. Estoy sintiando. Estoy sintiando. Estoy sintiando. ¿Suscríbete? Salud, ahí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ya se gozó otra vez ya, si se gozó, pon la cara de serio Escena final, toma 2012, 2040 Ve, dejámosle el trípode aquí solito grabando y nosotros nos vamos para que él venga y haga solito la toma Dos, tres, dale loco Ya se quedó, ya se quedó Sonrisa y todo 7.56 para hacer esas dos No, es que es la del payaso Es como crema en el repaso Es que para hacer esas dos Que yo ching aquí llega Llegando a la vaca Si a ti O lo menos de la elevada No hay ningún color Ya, mi cuchillo La navaca La navaca Claro, ahí está ya De la dimensión Ya, esto lo que No, 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 es que solo es lo que tú ves ¿Pero si estaba en el resultado? Sí, sí, se estaba en el resultado Ay, no, 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 no